La herencia es lo que somos y seremos por y para México. Tenemos una herencia de historia, de memoria, de ideas, de organización, de ciudadanos que creen en nosotros. Tenemos una herencia de vergüenza pública que debemos cuidar y engrandecer. Una herencia de orden y libertad que forjaron Gómez Morín y González Luna. Porque en el corazón de todos los mexicanos está viva y ardiente la esperanza. Por eso nos reunimos hoy. Por eso seguiremos unidos formando esa ola inmensa, incontenible, de la voluntad del pueblo contra la cual no puede haber ninguna fe. Una herencia de ingenio y lucidez, de Adolfo Crislin y Barrola. Una herencia de diálogo, debate y confrontación parlamentaria, de Rafael Preciado Hernández. De Miguel Estrada y Tornieres, de Abel Vicencio Tobar. Una herencia viva, de unidad y de verticalidad incorruptible, de don Luis Héctor Álvarez. Una herencia de construcción generosa desde el corazón de Manuel Struthier del Rincón. Creo en los principios de acción nacional. Creo en la gesta del bien común. Creo en ustedes, pueblo mexicano. Y voy a luchar por eso. Una herencia de honor y de valentía, de Diego Fernández de Ceballos. No olviden, que la fuerza de acción nacional y del candidato, son ustedes. Una herencia de sacar al frío de los pinos, que no deben volver, que nos cegó Vicente Bob Quezada. Una herencia de imaginación, de rumbo, de talento, que nos dejó con brillo, Carlos Castillo Peraza. Nuestra batalla no es por ganarle a nuestros contendientes, los titulares de los periódicos. Es por ganarles la decisión libre de los mexicanos. Una herencia de cuidar al partido y cuidar al país de nuestro presidente. Esa herencia está en nuestras manos. Sería criminal guardarla en la comodidad del cargo público o en la aceptación de la derrota. Para mí, la vida en acción nacional solo vale para hacer grande esa herencia y para con ella hacer grande, inmenso a este país. La democracia es un quehacer, la democracia es una cosa que hay que hacerla. La democracia es como el amor, hay que hacerlo todos los días. Unidos, vamos por México, vamos por el punto. Esto no lo detiene ya nadie. Partido Acción Nacional ¡Gracias! 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 ¡Gracias!